Aprovechar récord en el cine, salas repletas de la gente disfrutando de la película que tanto esperó. El éxito del momento se llama Rápido y Furioso 8, recaudó miles y miles de millones de dólares solo en este fin de semana. Chequeen. Los seguidores de la saga cinematográfica de acción Fast and Furious siguen respondiendo con su asistencia a las salas de cine, por lo que en su primera semana obtuvo récord internacional. Solo en China en tres días ya ha logrado romper dos récords a toda velocidad. El mayor de todos los estrenos de este fin de semana en el país asiático, con un estimado de 190 millones de dólares, supone el mejor estreno de todos los tiempos. Esta nueva entrega de la saga dirigida por el cineasta F. Gary Gray, autor de filmes como The Italian Job, está protagonizada por los ya veteranos de la franquicia. Vin Diesel, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jason Statham y Michelle Rodríguez. Al reparto de esta última entrega se han incorporado Scott Innsworth y la oscarizada Charlize Theron. La película recaudó durante su estreno el jueves 10,4 millones de dólares en más de 300 salas estadounidenses. Pero este domingo la cifra ya había ascendido más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!